Ayúdame Jesús Para llegar hasta la meta final Donde tú estés, Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Mi camino, ayúdame Habanzare hasta llegar Donde tú eres, 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 ayúdame